Previo video completando la misión del día 5 para el aniversario de salvar el mundo. Este indica destruye máquinas de hielo, congeladoras o neveras para recoger hielo. Un total de 15. Yo por lo menos entré a completar esta misión en zona de ciudad. Específicamente un lucha contra la tormenta de poder 5 en Bosque Pedregoso. En esta misión pude conseguir los 15 de hielo sin problema. Desconozco si en otras zonas se encontrará la misma cantidad. De momento, eso sería todo. Así que esta sería la ficha del día 5. Nos quedan dos más, ¿no?